Buen día para cada uno y cada una de ustedes. Que Dios misericordioso sea nuestro compañero de camino en el día de hoy. Nos ponemos en sus manos con infinita confianza. Hoy día, 12 de octubre, celebramos un acontecimiento histórico que marca la historia de la humanidad de manera indeleble, en un antes y un después. En esta ocasión, mañana, estamos invitando al mundo entero a unirnos en oración de modo especial mañana, rogando por el cese de la guerra, pidiendo la paz deseada, la paz mundial. Oremos, Señor, qué bien me siento al contarme entre los tuyos. Cada vez que amanece y pienso en cómo te he permitido entrar en mi vida y descansar bajo el refugio seguro de tu compañía y de tu amor, quiero que hoy pongas en mi camino nuevas oportunidades de bendiciones, que se abran puertas de esperanza para que no me angustie ni me desespere en las dificultades. Al igual que María, tu Santísima Madre, quiero convertirme en tu discípulo fiel y devoto, configurarme completamente a tu amor y a tu compasión. Quiero llenarme de todo lo bueno de ti y guardar todo en mi corazón. A imitación de María, también acepto que tu siervo atento siempre a escuchar tu palabra y ponerla en práctica a ser la parte de mi cotidianidad, de mis acciones diarias. Deseo responderte siempre con generosidad y sencillez, como lo hizo ella, quien supo escucharte y obedecerte desde siempre. Que mi corazón pueda unirse estrechamente al de ella para amarte con total pureza. Hoy, al celebrar la Virgen del Pilar, el mundo míranos y profundizanos en los cimientos de la fe, pues todo nuestro edificio y entramado espiritual está levantado sobre la roca de los apóstoles. Y María no vive ajena a esa roca. El Pilar es precisamente un renovado deseo de fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Tres rasgos peculiares que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela, por ello Zaragoza y Compostela. El Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España. Y América, evangelizada por misioneros españoles, ha sido constituida en su identidad católica bajo la protección de la Virgen del Pilar, protectora de quienes llegaron a sus tierras con el propósito de anunciar a Cristo. Por eso, San Juan Pablo II, en 1984, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. El Pilar evoca la fortaleza y la seguridad. María no sólo se nos presenta como un pilar de nuestra fe, como decía San Luis María de Grignón, a Jesús por María. Ciertamente, la devoción a la Santísima Virgen es camino seguro del cielo, sino que también nos recuerda cómo así confirma el Evangelio de este día por la firmeza y la seguridad en la vivencia de la fe. San Agustín dirá, comentando este texto, que María es dichosa porque creyó antes de engendrar al Señor. María es la primera verdadera creyente en Jesucristo. La fe de María, su firme asentimiento, su fiat, fue condición necesaria en el proceso de nuestra redención, de la misma manera que en nuestro proceso personal, sin nuestro asentimiento y compromiso del proyecto de fe, no tienes futuro, puesto que Dios, que te creó sin contar con tu opinión, sólo te salvará contando con ella. Sin embargo, hoy, hablar de firmeza es complicado, pues vivimos en una sociedad de lo líquido, en la sociedad de lo relativo. La principal característica de lo líquido es que se acomoda a cualquier continente. Puede pasar de una copa de balón a un vaso de tubo, o de un cubo a una palangana. Cualquier forma es posible. Nuestra fe no puede ser líquida. Como que nos ponemos o quitamos a discreción, no una chaqueta para el entretenimiento entre tiempos, la fe es el suelo de la existencia. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me gustaría estar sobre un suelo incierto que no me pueda sostener. La fe requiere de firmeza. La fe requiere de compromiso y de entrega. La fe es un pilar fuerte, sustento sobre el que puedo construir la propia vida. Y esto es porque Dios nos toma muy en serio. Dios nos cambia a cada segundo. De parecer no cambia. Así no es voluble. Dios se compromete siempre. Dios ofrece siempre una salida. Escucha siempre, pero no deja de ser quien es. No se traiciona y no nos traiciona. Hoy no está de moda la firmeza y con facilidad se confunde la firmeza con la intransigencia o con el extremismo. No nos dejemos engañar. Nuestro mundo necesita de creyentes firmes en la fe, creyentes realmente convencidos, creyentes testigos de esperanza. Por la fe, Dios es norte, es cobijo, asidero y cimiento de nuestra vida. Una auténtica renovación de los cristianos pasa necesariamente por conseguir una fe que ha de ser madura y ha de incidir en la vida social. Cada uno de los discípulos de Jesús tiene que dar testimonio vivo de ese amor personal que echa sus raíces en Dios y se prolonga hacia el prójimo, teniendo por modelo a María que es para nosotros modelo de fe coherentemente vivida. La fe es luz. La fe no es un solo creer sin ver, sino luz para ver en profundidad, más allá de la superficie de las cosas o de la banalidad. No todo puede ser rápido, instantáneo e inmediato. Hay cosas que necesitan tiempo, necesitan maduración. Entre ellas está la realidad de la fe. Precisamente en su dimensión de luz. La estampa de María, consolando y animando a orillas del Ebro a Santiago, un apóstol descorazonado y al parecer derrotado por la increencia de aquellas gentes. Tal como nos relata una antigua tradición, es todo un símbolo de la importancia decisiva de la Virgen María, tanto en nuestro crecimiento espiritual como en nuestro testimonio en medio del mundo. También nosotros necesitamos ser acariciados por la mano de la Madre. Todos los días, en nuestros desvelos, luchas, fatiga, decaimientos, abatimientos y contrariedades, María pone un pilar que nos sustenta para que no renunciemos a nuestro empeño de llevar a Jesús hasta los últimos rincones de nuestra vida y de nuestras relaciones personales. Dichoso el vientre que te llevó. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nos dice Jesús hoy también a nosotros en Lucas 11, 27, 28. Nos invita a escuchar y acoger su palabra, a avivar nuestra fe, a llevar una vida coherente con el Evangelio. El Señor nos invita a renovar nuestra fe y nuestra vida cristiana personal y comunitaria, profesional y pública. La fe que hemos heredado es un tesoro. Hoy necesita ser personalizada para que los bautizados lleguemos a ser verdaderos testigos. Pero nos paramos en las lecturas de la fiesta y vemos a María en la figura bíblica del Arca de la Alianza. Es el signo de la presencia de Dios entre nosotros. En su interior queda guardada la palabra y así resultó ser el seno de la Virgen, lleno de su Hijo, lleno de Dios. En el breve Evangelio de hoy nos encontramos con un piropo a la Madre del Señor y otro dado por nuestro Señor Jesucristo, también a María. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nadie como la Santísima Virgen María ha guardado la palabra de Dios, la ha meditado, como decía San Agustín, refiriéndose a María, concibió en su corazón antes que en su seno. Ella es dichosa por haber creído a Dios, por haberse fiado de su palabra, por su hágase, por querer que se cumpla en ella el plan de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por su fiat, por querer lo que Dios quiere. La Santísima Virgen nos enseña a dar un sí incondicional. Su hágase en mí, según tu palabra, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, escuchará otra bienaventuranza. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por eso María es la dichosa, aquella mujer espontánea entre la multitud, eleva el grito elogioso, viva el vientre que te llevó, vivan los pechos que te alimentaron. Sin contradecir a esta mujer, sí que sabemos que antes de engendrarlo en su seno, María engendró al Hijo en su corazón por el sí, por su fe. Ese mismo corazón donde cual arca bendita guardó la palabra. Es evidente que María solo es grande por Jesús. Nosotros somos dichosos como la Virgen, como las personas dichosas del Evangelio. bienaventurados por ser sencillos de corazón, por ser misericordiosos, dichosos por haber creído que se cumpla lo que dice el Señor, benditos por dar de comer al hambriento y hospitalidad al extraño. Por la fe y confianza en el Señor, María sintió que Dios hacía casos grandes, cosas grandes en ella. Superó la cultura del pueblo oriental que suponía en la maternidad física la cumbre de una mujer. Nosotros podríamos añadir hoy superó la tiranía ocidental que pone la función sexual como valor casi absoluto. Santa María del Pilar, sé tú nuestra columna, nuestra roca firme, donde se afiance la fe recibida de los apóstoles. La Virgen es como la columna que nos sostiene día y noche en nuestro peregrinaje terrenal. El pilar, esa columna sobre la que se aparece y es representada la Virgen, es símbolo de la Iglesia de Jesucristo sobre los que María se apoya y ejerce su influencia protectora. La bienaventuranza de la palabra y la bienaventuranza de la fe, ambas van muy unidas. Una alimenta a la otra y la hace crecer. Aprendamos de la Virgen María a acoger la palabra de Dios en nuestro corazón con docilidad y a llevarla a la práctica con nuestro, con mucho espero. Así seremos verdaderamente dichosos. un hermoso piropo dirigido a la madre de Jesús que éste parece rechazar poniendo delante de la madre a todos los que escuchan la palabra y la cumplen. Un aparente rechazo que implica una mayor alabanza. ¿Quién ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido tan al pie de la letra que la ha encarnado que la ha hecho hombre? Cuando Jesús dice que mejor los que escuchan la palabra y la cumplen no puede tener en mente otra cosa que a su madre. Ella es la que ha escuchado y ha cumplido la que ha entregado su vida total al servicio de Dios. María se ha arriesgado confiando plenamente que Dios proveería lo necesario y esta confianza se mantendrá firme hasta en el terrible momento de la cruz. Tal vez sin entender la situación pero continuó cumpliendo la palabra de Dios hasta cumplirlo sus días en la tierra. fue recibida en la presencia de Dios. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y puede que estemos aplicando criterios nuestros humanos para entender a María la Virgen Madre del Hijo de Dios. Enaltecemos a la mujer la coronamos de oro y piedras preciosas. La damos títulos más que sonoros retumbantes sin tener presente que el mayor mérito de María no es su virginidad, no es su embarazo y el alumbramiento del Hijo. Estas cosas son grandes. ¿Quién lo duda? Pero el verdadero mérito de María está en su humildad, en su absoluta obediencia a la palabra de Dios, haber puesto su vida y su persona entera sin reserva al servicio de la palabra. María no necesita que la hagamos reina de nada. ella tiene el mayor de los reinos posibles, el amor de Dios que en ella se complace y la hace bendita entre todas las mujeres. Jesús replica a quien le refería que sus parientes lo estaban buscando. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta abrir la Biblia, el Evangelio, pero estas páginas no deben ser leídas, sino escuchadas. Escuchar la palabra de Dios es leer eso y decir, ¿pero qué me dice a mí esto, a mi corazón? ¿Qué me está diciendo Dios a mí con estas palabras? Y nuestra vida cambia. Cada vez que nosotros hacemos esto, abrimos el Evangelio, leemos un mensaje y nos preguntamos, con esto Dios me habla, ¿me dice algo a mí? y si dice algo, ¿qué cosa me dice? Esto es escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón, abrir el corazón a la palabra de Dios. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de él para tratar de encontrar una equivocación, para hacerlo patinar y para que perdiera autoridad. Pero jamás se preguntaban, ¿qué cosa me dice Dios a mí en esta palabra? Y Dios no habla solo a todos, sí, habla a todos, pero habla a cada uno de nosotros. El evangelio ha sido escrito para cada uno de nosotros. Ciertamente, poner después en práctica lo que se ha escuchado no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente sin preocuparse de las exigencias de la palabra de Dios. Jesús recibe a todos, también a aquellos que van a escuchar la palabra de Dios y que después lo traicionan. Pensemos en Judas, amigo, le dice, en aquel momento en que Judas lo traiciona. Ser creyente es trabajar para que la buena noticia del amor de Dios llegue a todos. Cristo quiere darse a conocer a través de los creyentes, de su palabra, de su testimonio de vida. Este deseo del Señor se corresponde con los deseos más profundos de los hombres y mujeres de todos los tiempos, también de la época nuestra, y se ocultan debajo de una cultura que quiere vivir al margen de Dios. La fiesta de la Virgen del Pilar nos invita a mirar a María para que ella y con ella volver a creer en Cristo y vivir el Evangelio para echar los cimientos de nuestra vida y de nuestro trabajo en Dios que para ofrecer a nuestra sociedad al Dios que se nos ha revelado en Cristo y ha nacido de la Virgen. El Señor siempre siembra su palabra, solo pide un corazón abierto para escucharla y buena voluntad para ponerla en práctica. Quisiera resumir en cinco verbos la vida de María para recordar lo mejor en nuestro corazón. Estos son escuchar, guardar, meditar, cumplir y permanecer. Escuchar es la primera palabra que Dios dice a su pueblo, a toda la comunidad. Escucha Israel, yo soy tu Dios y no tendrás otro fuera de mí. Deuteronomio 6, 4. María escuchaba la palabra de Dios y los acontecimientos, fundamentos necesarios para ser un gran creyente. No se puede decir sí, hágase sin una actitud de escucha y discernimiento. Guardaba en el corazón. Lucas 2, 19. Solo lo que se guarda se valora. La actitud de guardar o mejor dicho, atesorar aquello que nos importa en la vida es también medida de nuestra fe. ¿Qué conservamos nosotros en el corazón? De aquí viene también la actitud de la conversión, de la purificación, de intenciones para nos servir a dos señores. Meditaba Lucas 2, 19. Es decir, daba vueltas a lo que pasaba y lo hacía desde la referencia a la palabra de Dios, al anuncio del ángel, desde la aceptación de la voluntad del Señor, no sólo hacía ella, no sólo hacia ella, sino como donación a su pueblo, que esperaba la promesa de María, entregaba su vida a su pueblo aceptando la historia de salvación. Y cumple lo acabamos de escuchar en el Evangelio, dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11. Si somos creyentes de verdad, si creemos firmemente en las promesas de nuestro bautismo, no seremos testigos de boquilla, sino de hechos que son amores. Permanecía. María estaba en las duras y en las maduras. otro termómetro de nuestra fe, no sólo al final de la cruz, sino que permanecía entre los apóstoles en oración cuando se inicia con fuerza la iglesia por el impulso del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos cinco verbos son un buen examen de conciencia para que desde María, Madre de Dios y Madre nuestra, el pilar que sostiene nuestra fe, dirijamos una súplica y una plegaria para cada uno de nosotros. Sepamos renovar nuestra fidelidad y amor a Jesucristo, su Hijo, el verdadero Señor de la vida y de la historia. Virgen Santa del pilar aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad, socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o las terribles consecuencias de la guerra. Protege a España entera y asiste maternalmente, oh Madre celestial, a cuanto te invocamos como patrona de la hispanidad, así sea. Bendiciones del Señor y de Nuestra Señora del Pilar. Nuestra